Las raíces van al centro de la tierra Cada rayo de oro vale un sol Los bichitos van metiéndose en su cueva El invierno ya llegó Salen las bufandas, gonos, botas y paraguas Moda de colores, texturas de lana Salen guantes, polas, medias, largas, orejeras El invierno que ya llega Cada árbol crece en raíz Y después florecerá Pero solo con raíz fuerte el árbol se sostendrá Es tiempo de estar adentro Luchiéndonos de la tierra Cuidando lo más hermoso Todo lo demás se espera Salen las bufandas, gonos, botas y paraguas Muda de colores, texturas de lana Salen guantes, polas, medias, largas, orejeras El invierno que ya llega La, 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 la Las raíces van al centro de la tierra Del invierno que ya llega